El Luis Vich que anda por ahí, esto que dice, el mucho mejor ese convenio Ay, pero vengan, se llama Como si fuera el mochomo, así lo sigue su raza Sin que los niños caigamos, de su vida hoy de bajada Calienta mucho el sol, se le juega el cuento americano Por eso es que fue la tribu, tiene bien merecido Pero para las cuarentas, lavaro para el amigo Y si es para las hadas, para los enemigos Y si es para las letras, los enemigos Podemos de la mafia, bajadores y barribidos Unirás el gobierno, ya no estará agradecidos No me pasa de mucho amor, que nadie limita el camino Y se aproxima un 32, 2 por un 36, 7 en el 16 Quiero que se pongan 100, pero la 27 empezó a amanecer Para playas, el guerrero, para tequila, canisco Aunque se pongan 100, pero la vida pato Fue el amigo, la raza, que ahí nos miramos a de rato